Ella baila Y me saca de su sitio la razón Tal vez juega el papel de loco seductor Pierdo a la composora, pierdo todo el control Ella baila y me mata Me golpea sin piedad, pasito a paso el corazón Ella baila y me encanta Es un sueño, un espejismo que me excite Y como no, ella baila Me desarma Ella baila Que vaina se vuelve un vicio, casi una obsesión Y desnuda, sin censura